¿Me notas algo? No, no. Porque antes nadie me llamaba y ahora todo el mundo me llama. Jesús, eh. Samantha, mi tía de Veracruz. Hasta tu hermana. Tu hermana. Bueno. Hacer y recibir llamadas en todo el país es gratis. Con plan Sin Fin de Telcel. Desde 159 pesos al mes.